Recientemente en Tuluá las personas con discapacidad recibieron ayudas humanitarias, pero hay ciudadanos en el municipio que expresan que estas ayudas no llegaron a sus hogares. Para decirle a la señora gobernadora, muchas gracias por todas las ayudas que han brindado y que les ha llegado a las personas, que nos ha llegado a unas, a otras, a mí por lo menos no, ni tanto el bono de 150 mil pesos que les dieron a las personas de discapacidad tampoco me llegó a mí, porque en este sector del barrio La Santa Cruz sabemos muchos de discapacidad visual y desplazados y sabemos muchos desplazados que también ayudas están llegando, las ayudas en Cartago también repartieron ayudas de desplazados, más aquí no han llegado a nosotros tampoco, aquí en el barrio La Santa Cruz tampoco nos han llegado, hay varias personas, más de cuatro personas por acá por este lado que no las han recibido y personas también desplazadas de discapacidad. Y entonces yo le quiero pedir a la gobernadora por favor que se toque su corazón y que mire a nosotros los de discapacidad que no hemos recibido los bonos que usted repartió a las otras personas, compañeros de discapacidad. Buenos días para todos, para la emisora, yo soy, mi nombre es Carmenza Carvajal, tengo una niña descapacitada y pues para mirar a ver cómo hacen para que me colaboren, soy madre cabeza de hogar, pues llegaron acá a Turualle, llegaron gestionando los bonos para los discapacitados y pues a nosotros no nos dieron esos bonos. Yo vivo en el barrio El Bosque, calle 12, número 28 de 54. Gracias por ver el video.